La canela abajo, un, dos, dos Son las que más llegan a mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Estás bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Dalo por seguro Escucha esto, amigo ¿Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Yo te digo esto Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte, verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que no hubiera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en tu lugar Lleno de luz Donde existe para existir Donde no hay maldad Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí No te imaginé Quiero ver Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Jamás comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado No hay nada que yo pueda hacer Pero la vida continúa No es tiempo de quedarte Atrapado Hay muchos Que han decidido Quedarse Encerrados en un cuarto Como si Dios No te da otra oportunidad Como si la vida Se detuvo Pero yo te digo no En este momento Tomo tu dolor En mis manos Y lo echó fuera En el nombre de Jesús Y lo echó fuera En el nombre de Jesús Gente vino Y vino a pasar Un buen momento Esta noche Pero Dios vino A sanar tu dolor Vino a sanar tu dolor Vino a sanar tu dolor Él está sanando corazones ahora Gente Que estaba lamentándose Desde que esa persona partió Ahí estaba encerrado Como si la vida no continúe En esta noche En esta noche Dios Trae libertad Entregalo Y yo lo entrego Entregalo Si alguien te engañó Si alguien te hirió Entrega ese dolor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!